y y y y y y y y ¡Ah, sí! Arriba, así todo de bachana, así. ¡Bachadito! ¡Bolito! ¡Y no puede faltar! ¡La muderna, la muderna! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ahí está! ¡O el paseo de la vida, sí! ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! He trabajado una gran jornada, un día de revuelo, digo, ¡ah! De labores. Por eso es que yo amo institución. ¡Mirá! ¡Cómo te amo, institución! ¡Siempre me da algo lindo! A veces me lo quita. Me quitaron así el operativo, ¡ah! De las grúas y todo eso. El operativo gancho, ya no lo tengo. Pero me da sorpresa, pa. Ahora me da lo de los dos en moto, que no puede andar dos en moto. ¡Y ahí es donde paga! Eso por eso es que yo amo este trabajo. ¡Ah! Ve, vamos, ahora sí, vamos. Vamos a ver a los patos que ven. ¡Ahí está! ¡Ahí va uno, es rapidito, lo agarra! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Ah! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Ah, sí! ¡Qué pasa! ¡Sí! ¡Qué cosa yo le hago campana! ¡Ah! ¡Pero no te con el arma ya fue! ¡Qué focoño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí eso! ¡Ahí eso ni lo detengo, pa! ¡Ah! 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 ¡Pero que como caen del cielo, por Dios! ¡Ah! ¡Si luce! ¡Sin cajo! ¡Pagó la veterana! ¡Ah! ¡Gracias! Tranquila, maul, ya sabe, cuando quiera me llama nomás, ¿ah? Ya. Tranquila, vaya, vaya, atienda al buitre. Baby, yo te llamo la próxima semana que voy a estar mal de los riñones. ¡Ah! ¡Ah! A ver, ¿qué es que pasa, señor Don Buitre? ¡Ah! ¡Qué digo, señor oficial! ¡Respeta la autoridad! ¡Ah! A ver, dígame. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Personal, licencia, matrícula, SOAD, y en este caso, permiso de películas oscuras. Oiga. ¿Permiso de películas oscuras? ¿Qué te pasa? El número número 2. A ver. ¡Respeta, respeta, respeta! A ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué infracción cometí? A ver, dígame. ¡Ah! ¡No, infracción! Andaba sin luces, no tiene casco. Ya, seguí. Y no tiene documento. Tiene que decir documento, pero yo, una vez. Permiso para montar. ¡Ah! Respeta la bebe, respeta la bebe. ¿Qué bebe? La veterana. A ver, ¿qué, qué, qué? A mí no, no me han pedido ningún permiso para montar. A lo mucho en mi época me pedían el carnet. Yo nunca te pedí. Es verdad, a ver, ahí también yo. A ver, a ver, ¿qué es lo que quiere usted, señor don oficial? Así de bien, lo que le voy a decir es la verdad, que usted está fregando, me da documento, no tiene nada, así que... Bueno, sí, no, no tengo ya. No tengo documento. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué me vas a hacer? Te voy a llevar esto, me lo llevo al cachón, lo voy a traer en la duda, se lo lleve agachado y no lo va a ver más. Y va a ser un trámite para estar ahí, va a estar como dos meses ahí. Yo le puedo ahorrar todo eso. ¿Ah, sí? Sí, porque uno también tiene que pensar en el prójimo como así mismo. Siempre y cuando... ¡Ah! Usted diga la palabra mágica. ¡Ah, ya! Tengo que decir la palabra mágica. ¿Sual será la palabra mágica? Dígala, mujer. ¿Será chimpumpán, tortillas, papá, o así, papá, o también yo me puedo estar a la moda, chimpumpán, guapá, guapá, como la Shakira, porque si sabes que yo ya estoy metida en la urna futbolística. Mira que estoy metida con lo de Sudáfrica. Andaba con mi africanito. ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver, a ver, a ver, no me distrae! A ver, esa no es la palabra mágica. Entonces no sé cuál es la palabra mágica. Tiene que decirle, me diré que yo soy una persona, es más, si usted lo tiene así como para cualquier cosita, yo le puedo acompañar a usted al cajero. ¡Ah, ah! Sin costo adicional, obviamente, podemos hacer, no sé, abrir un crédito con facilidades de pago y todo eso. La palabra mágica es... Arreglemos, güey. ¡Qué buena gente que existe, señor! Yo soy así, papá, que me dio piso la venta y la tira, yo voy a decir la bájarra ahí con todo eso. Ya ves que yo le voy a dar música a sus oídas. Eso, dígame, lo digo, lo tengo que decir, quiere escuchar, quiere escuchar. Yo lo voy a decir con tono y en tono así. Pero siempre me emociona que ya se viene, ya es el Día del Padre, ya estoy, estoy emocionado. Como regalo del Día del Padre. ¡Ah! Sí. Arreglemos. Esa es. Pero eso sí, no me lo, no me lo arregles así, todo es fritón. ¿Cómo qué? Hay que ser disimulados, mamá. Claro, pues, yo le doy así, usted como que no pasa nada, aquí coloca ahí toda la... ¿Ah, sí? Toda la colaboración, esa. ¿Te gusta? ¿Qué es esto? Esto es un palo, ¿no me dijiste arreglar? Sí, pues, claro, pues, y ve que me da esta cosa. ¡Para arreglarte a tu abuso! Porque tú tienes que aprender dejar esa mala maña, muchachos. ¡Ay! ¿Sabes qué? Yo te voy a... ¡Me voy a dar, me voy a dar! ¡Qué halla te voy a dar, Pedro Muñoz! ¡Venga! ¡Es que quita los manos y ponelo bueno! ¡Venga, calma! ¡Venga, calma! ¡Venga, calma! ¡Venga, calma! ¡Venga, calma! Gracias por ver el video.